¿Se imaginan que todo vuelva a la normalidad? Bueno, se podría decir que la tecnología en general, pero sobre todo el PC gaming, está de regreso. Todavía no volvió, pero está de camino. ¿Qué era un envío de mercado libre? Por fin la cosa está cambiando. Hoy vamos a platicar de lo que está pasando con los productos de tecnología. ¿No notaron como que últimamente armar una PC está súper caro? Bueno, para los nuevos no, esto no es normal. Los precios no fueron siempre así. Se podría decir que hasta hace un par de años todo era mucho más fácil. Pero bueno, primero un mensaje del sponsor. Mentira, me quedé sin sponsor. Así que para decir algo, más del 75% de la gente que ve mis videos no está suscrita. Así que agradecería mucho que si este video les gusta se suscribieran. Primero que nada, para los que sean nuevos, déjenme les paso un poquito de contexto de lo que pasó en estos últimos meses. En resumen, los precios de la tecnología en general se dispararon hasta el cielo y más que nada las placas de video. Digamos que se generó una crisis en la que nos mantuvimos ahí abajo en el pozo por un buen tiempo. Y esto pasó por tres razones fundamentales. La primera es que salieron nuevas tarjetas gráficas muy buenas y que todo el mundo quería. La segunda es que el mercado cripto durante el confinamiento se disparó consiguiendo máximos históricos, o sea, récords. Muchísima gente empezó a ganar dinero con criptomonedas. Y el tercero es que las fábricas no podían fabricar todo lo que se necesitaba. Les doy un ejemplo. Yo soy una marca de celulares que quiere vender 10.000 celulares. Voy con la fábrica y le pido 10.000 procesadores para mis celulares. Pero cuando voy a la fábrica me dicen que solamente pueden venderme 3.000 porque es todo lo que pueden hacer. Por lo tanto, no puedo vender todos los celulares que quería, solo puedo vender 3.000. Estos tres hechos pasaron en simultáneo y generaron un ecosistema destructivo para la tecnología. Debido a los nuevos lanzamientos y las criptomonedas, todo el mundo quería comprar productos que no se podían producir. Lo que terminó generando que los precios se dispararan y la gente se peleara por las migajas. Y si, así fue como terminamos en este gran pozo del que nos estuvo costando salir. Pero por fin puede ser que ya estemos viendo la luz. ¿No se han preguntado últimamente qué pasó con la minería? Bueno, yo tampoco. En estos últimos meses el panorama de cripto dio un giro inesperado. De la noche a la mañana todos los mercados se desplomaron y el único camino que siguieron fue hacia abajo. Actualmente el precio de Bitcoin, por ejemplo, es de 43.000 dólares y el de Ethereum, 2.900. Y se preguntarán por qué esto es importante. Si se acuerdan bien, una de las razones por las que se generó este gran problema es que se volvió muy rentable la minería de criptomonedas. Más concretamente de la moneda de Ethereum. La minería de criptomonedas se puede hacer de múltiples formas, pero la más conocida es la de prueba de trabajo. En el que básicamente gana el que tenga los equipos con mayor potencia de cálculo. Y la manera de minar Ethereum es con placas de video. Entonces, mientras más placas de video tuvieras, más ibas a generar. Y claro, en esa época lo único que hacía Ethereum era subir y subir y subir. Y si el precio de Ethereum sube, por ejemplo, de 2.000 a 3.000 y vos tenías medio Ethereum, tu medio Ethereum ahora vale más. Entonces se gana más. Por eso se empezó a meter muchísima gente que no tenía ni idea de cómo conectar una placa de video del estilo de ¿Quieres ser tu propio jefe? Metiéndose a minar criptomonedas generando un desabastecimiento todavía más grande. Porque si ya no alcanzaban las fábricas para producir todos los chips que se necesitaban, ahora encima habían filas para comprar las migajas que quedaban. Y como vendedor, ahí estaba la oportunidad. Porque si tenés un montón de gente peleándose por tu producto, ¿por qué no subirle el precio y sacarle un poco más de ganancia? Total, se nota que la gente se muere por comprar una placa y va a pagar lo que sea, irracionalidades. Y claro, los precios subían y subían y subían y nunca más bajaron. Pero ahora la situación cambió muchísimo en el mercado cripto. Literalmente el mercado cripto bajó hasta casi la mitad. O sea, por ejemplo, si vos tenías antes 1.000 dólares, ahora tenés 500. Ahora la cosa es muy diferente, porque ya no está toda esa gente peleándose por comprar placas de video para ponerse a minar y para sacarle una rentabilidad. De hecho les voy a contar, generalmente para hacer una inversión de un calibre como comprar muchas placas de video para hacer esta actividad, vos tenés que hacer los cálculos de cuánto tiempo te va a tomar recuperar esa inversión. Por ejemplo, si voy a comprar 3.000 dólares en placas de video, ¿cuánto tiempo me va a tomar generar esos 3.000 de vuelta para empezar a ganar? Porque no es que compras la placa y ya estás ganando, no, tenés que amortizar lo que gastaste. Y como ahora los gráficos están tan bajos y no tienen pintas de volver para arriba en un buen tiempo, ya no es rentable como antes. Es más, les diría que sale a pérdida. Actualmente, si te querés poner a minar, la recuperación está en 22 meses mínimo. O sea que estamos hablando de que si haces una gran inversión para meterte en esto, por lo menos en dos años no vas a ver ninguna ganancia. Esto es un patadón y más considerando que en la época rentable de minería se recuperaba en 8 meses. Así que hoy cualquiera que quiera ponerse a minarlo va a pensar dos veces. Pero ahí no termina el tema, porque en teoría si vuelve a subir Bitcoin, la recompensa va a volver a estar arriba y todo el mundo debería volver a salir a comprar las placas de video y se vuelve a repetir la historia. Eso no puede volver a pasar y se los explico. Desde que empezó el encierro y todo cripto subió, un montón de gente se empezó a sumar sin tener idea de qué era cripto y sin tener idea de qué era minar. Entonces subió, 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 subió hasta que en un momento todo bajó. Entonces tenés que la mayoría de las personas compraron acá arriba y ahora están acá abajo. O sea, están completamente a pérdida y esto les genera como una mala reputación a las criptomonedas. Seguramente hayan escuchado de algún cercano o un familiar diciendo, ah no, yo no me meto en cripto porque me estafaron y perdí mucha plata. No, no es que lo hayan estafado, es que no entiende cómo funciona el mercado. Se metió comprando caro y lo vendió barato. A no ser que se haya metido por medio de un amigo y no por medios oficiales. Y lo que pasa en estos casos es que muchísima gente pierde sus ahorros. Gente que había vendido su auto para fondear en criptomonedas o había usado todos sus ahorros, por ejemplo. Pero estos frenetismos marcan a la gente y por más de que mañana vuelva a subir Bitcoin, el que se metió antes, ahora va a dudar. Y es más, se va a expandir el rumor de no, yo no me meto ahí porque perdí plata, así que vos no te metas. No va a pasar lo mismo que al principio, que la gente ya se había olvidado lo que pasó en 2017 y dijo, uuuh, esto va para arriba, nos vamos a hacer ricos, todos vamos a comprar. No, ahora que ya la mayoría de las personas perdieron su plata y están con miedo de volverse a meter, por más de que mañana Bitcoin y Ethereum suban, no se van a volver a meter por el miedo que tienen. Pero además de todo esto se suma algo todavía más importante. El sistema de minería con potencia de cálculo con placas de video es un sistema muy primitivo que se aplicó en su época y fue la solución que se le encontró para poder hacer funcionar las criptos. Cuando esto recién empezaba la única solución que había para abastecer las transacciones era el poder de cálculo de los equipos. Pero ahora ya existen muchos otros métodos mucho más eficientes y mejores para el usuario porque ya no te cobran tanta comisión y son mucho más rápidos. Seguir usando este sistema de minería sería como talar un árbol a mano cuando existe el hacha. Es un sistema primitivo que ya no sirve y además del que se ganaron la fama de dañar el medio ambiente. Se nota que la cosa tiene que cambiar y tanto es así que el equipo de Ethereum, o sea la moneda responsable de toda esta minería de placas de video, ya anunció que va a remover la minería porque hay otras criptomonedas que ya encima le están compitiendo y le están ganando en ese sector justamente por usar métodos más eficientes. Y esa es otra que además de todo esto se están juntando un montón de malas noticias y pesimismo para Ethereum, la segunda moneda más fuerte. La gente ya está dejando de creer tanto en Ethereum porque actualmente hay muchas otras mejores monedas que no me voy a poner a explicar el porqué, pero les voy a dar de ejemplo a Solana y Avalanche. Además de que ahora Ethereum está completamente estancado, no puede hacer nada más que mirar cómo la competencia crece y crece. Los Ethereum fans me van a estar odiando en este momento, pero es lo que está pasando. Ethereum pudo haber empezado como un gran proyecto, pero hoy ni le invertiría. Lo mejor es esperar a ver qué hacen. Uh, banken, me dejé llevar. No sé si entendieron, pero en resumen la minería va a dejar de existir como la conocemos, así que ya nadie va a poder comprar una placa de video para decir bueno me voy a poner a minar y voy a sacar plata o va a decir bueno me compro un procesador para minar. No, la minería de criptomonedas va a dejar de estar al alcance de la gente. Y esto es muy importante porque por fin se viene un cambio que va a mejorar para todos. Y la razón por la que les estoy contando esto es porque uno de los pilares que hizo que esto se fuera hoy ya no existe. Y viene la mejor parte porque ahora las tiendas van a tener que empezar a bajar los precios de sus productos porque ya nadie se los va a comprar. No sé si se habrán dado cuenta, pero hubo un participante que se súper benefició de esta crisis. Fíjense en cualquier tienda que venda tecnología y van a ver que últimamente estuvieron en crecimiento constante, se expanden, abren nuevos locales, les fue de lujo. Justamente porque podían ganar muchísimo por la venta de estos productos tecnológicos, porque la gente pagaba precios irrisorios. No había un límite, el precio que pusieras te lo iban a comprar. Entonces muchísimos vendedores se aprovecharon de esto y subieron los precios hasta las nubes. Y eso es lo que más gracioso me pareció, porque al principio cuando se armaba toda esta polémica todos se la agarraban con los mineros. Pero nadie hablaba de las tiendas, que eran los que de verdad se estaban beneficiando. Ahí en silencio abro una nueva sucursal, hago una campaña publicitaria... Qué bueno por ellos, qué gran oportunidad. Pero eso ahora ya no puede pasar, porque la gente perdió mucha plata con criptomonedas, ahora le tiene bastante miedo y además el futuro de la minería no es muy bueno que digamos. A cualquiera que le preguntes que sepa de minería te va a decir que no compraría más placas de video por ahora. Y lo bueno de esto es que las tiendas ahora van a empezar a notar que ya no venden, entonces van a tener que bajar sus precios y esto poco a poco se va a ir recuperando. No sé ustedes, pero yo estoy bastante hypeado, estoy bastante emocionado porque este puede ser el comienzo del regreso y si esto vuelve, olvídense, vamos a explotar. 98 grados to the moon, voy a sacar mi NFT, olvídate. Así que bueno, ahí tienen lo que estuvo pasando en estos últimos meses. Díganme qué opinan, gracias por acompañarme en este video y bye.